Yotuberos, si tenemos instalado MyScript Calculator en nuestro teléfono móvil, podemos escribir cualquier ejercicio de matemáticas e inmediatamente va apareciendo el resultado en la pantalla. Damos un clic sobre la Play Store, buscamos y presionamos sobre MyScript Calculator, damos un clic sobre la pestaña Instalar, Aceptar e Instalar nuevamente. Comienza la instalación y después de más o menos un minuto ya tenemos instalado MyScript Calculator en nuestro teléfono móvil. Para encontrar MyScript Calculator vamos a Inicio, buscamos y presionamos sobre el icono de MyScript Calculator y se abre la aplicación. En la pantalla escribimos una suma y nos aparece el resultado. Ahora anotamos una resta y en la pantalla también aparece el resultado. Nuevamente escribimos una multiplicación y ya encontramos el resultado. Ahora ponemos una división y nos aparece el resultado en la pantalla. Ahora vamos a girar la pantalla, ponemos una suma, agregamos una resta, una multiplicación y también ponemos una fracción que también son reconocidas y en la pantalla va apareciendo el resultado. Así de fácil y sencillo, pulsando sobre la pestaña Mostrar más que está debajo de este tutorial, aparece este link para aprender cómo capturar la pantalla del teléfono con Durecorder y este link para aprender cómo pasar los archivos del teléfono al ordenador sin usar cables. Y este link para aprender cómo limpiar la memoria del teléfono móvil con Juice Cleaner y este link para aprender cómo poner una libreta de notas a tu teléfono móvil.